Y ello está siendo autorizado por la Secretaría de Seguridad, de Viabilidad y Transporte, porque como no hay atención en tránsito, entonces si su licencia por lo general se vence en el día de su cumpleaños, de su domástico. Si su licencia está vencida o usted le impusieron una esquela antes de que entráramos a esto del COVID-19, pues puede continuar y no tiene que sufrir ninguna sanción por ello. Bueno, y a través del comunicado se extiende de manera automática, se informa que se extiende de manera automática y extraordinaria la vigencia de las licencias de conducir vencidas, así como las boletas de infracciones y de las citas de audiencia de conciliación por accidente de tránsito hasta nuevo aviso, por lo que se autoriza a la población a conducir con estos documentos vencidos en el marco de la emergencia nacional decretada por el COVID-19. Y continúan suspendidos de manera temporal los procesos de emisión de licencias por primera vez, la renovación de las licencias de conducir y gestión de pagos de infracciones de tránsito. Esto nos preguntaban mucho las autoridades, la población, porque si me detienen y yo con mi licencia vencida o con mi esquela. Ahora, si hay toque de queda y no debe de circular, lo van a reventar siempre. Con licencia vigente o vencida. O vencida, lo van a reventar siempre. Bueno, me escribe alguien de Orica y yo quiero, cuando nos escriben estas cosas, ayer se dio un bonito...